ahora ya con hecho hay tibia san cómo están pero que esté muy bien este es un novio micrófono y vamos a hacer hoy día una nueva serie una serie de mundos o vivas no ser un mundo survival de maika como dije y es un mundo de este es el mundo y agrada el mundo porque quería hacer algo antes 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 de iniciar en el vídeo quiere ser un lobby y que vamos a empezar pero que le guste esta serie los van a subir pero espero son vientos en cada vídeo de esta serie los miércoles viernes y domingos subirlos y este va a ser mi horario espero que espero que se pueda pero cumplir todo lo mismo y si no pues tendrá una razón importante así que empecemos con el mundo empecemos empecemos bueno chicos aquí estamos este es mi skin que te va a tener una skin eso yo literal y bueno este es el mundo se llamará henshin city henshin city porque ya van a ver qué es esto acá hay un libro misión por juan pc hola juan bienvenido a henshin city un mundo de supervivencia donde hemos sido dominados por la fuerza del mal déjame que te cuente hace tiempo las generaciones pasadas el supercentaje y camaraderie lucharon contra un ejército de monstruos fue una batalla épica pero la meta la mente perdieron y ahora nuestro mundo es dominado por monstruos y un montón de food soldiers chamangos pero antes de ser derrotados dejaron restos de sus poderes en horas y en food soldiers con la esperanza de vengarlos busca estos elementos para tener sus poderes de las antiguas generaciones esperamos que este vídeo para contarlo y sólo me falta algo más que decirte los espíritus de todos ellos están en el junto al dragón y para liberar sus espíritus revivirlos necesitas vencer al dragón te deseo suerte y quien serás anónimo bueno es decir el haré yo sólo más que todo planeaba hacerla con hay más gente pero no sacudo por motivos del servidor y otra cosa entonces el haré estoy yo solito así que vamos a empezar a salir del lobby no no estoy cheto de nada por lo que me he puesto tan creativo para que van y este mod con un montón de un montón de monstruos y que va a ser muy difícil de hacer luchar contra los monstruos y yo bueno no va a coger nada de ahí porque no sería sería una trampa cuando vamos a empezar haciendo este mundo supervivencia pero primero vamos a empezar este como se debe de ser tratando árboles cuando este mundo le puesto un montón de mods un montón de mods cuando primero vienen antes de ser sol sólo puesto en creativo el lobby porque no he investigado ninguna de este mundo no he hecho nada mira hay una aldea y voy a ir primero yo no he visto nada de lo que primero voy a ir talando árboles el primero que se hacen micro y he puesto un montón de mods demasiados mods con la intención de que es justamente iba a ser gente pero al final negocio gente que se puede hacer pero justo había hecho el lobby ahí yo no había visto nada esto no me sirve no había hecho nada de acá y de vivir hay una aldea bueno he puesto un montón de modos como supercented craft sobre cámara red craft he puesto una historia tipo caer más o menos bueno un montón de modos como segura vehículos mods en los cuadros de pintura motor y el porcented craft mente que me regla también en este villanos así sí que va a ser un poco difícil bueno está el día no sé qué fue con esta aldea que se ve bien raro pero está explotada que fue y bueno camina porque no tiene nada o está loco tú acá de ver cosas en post el mal y citor antes no podía pero ahora sí puedo por alguna más y como en este estado entonces en la versión 1.12 puntos 2 o sea que estoy en la versión antiguo he puesto el futuro de versión para tener unas cosas de ya caía y si ya no puedo salir no puedo salir chicos y me voy a buscar las cosas bueno voy a pasar a ver estos cultivos voy a robarme unos cultivos bueno en este día no quiero comenzarse en mi casa el siguiente capítulo va a comenzar a hacer ustedes comenten los comentarios donde quieren que mi casa quieren prometo voy a hacer una casa o por momento va a tener nuestro núcleo cualquiera una huella y como ven aquí me gusta un paquete de texturas a usted le gusta ese paquete de texturas porque bueno voy a ir cambiando no sé de que también tengo esas pero ahí con las ustedes digan si le gusta este paquete de texturas y se ve feo y si se ve feo y no hay nada a mí aquí no me se crafteo me puede ser muy útil sé que la gente le gusta ver cómo alguien hace esto pero bueno tenemos tenemos acá la oportunidad hay que no hay que malgazar a llevar libros nunca sabe cuando va a pasar realmente comenten a su casa nadando está saliendo otra vez bueno yo esperaba encontrar una herrería pero no se ve el caso bueno por lo que veo no cuide una herrería que no tengo muchas cosas que hacer pero esta le sabe bonita creo que puedo ir otra aldea no sé de todos modos no me voy a alejar mucho de esta aldea por 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 qué no este no es el mod de que usan en carmala que mata el pollo que cae el árbol este es otro pero me gusta más este porque bueno pero se cae esto y puede recolectar esto no como el otro mod que se te va y se te va todo el árbol si pongo los seres no a su maría parece un monstruo yo digo que los full soldiers que son como zombies aparecen muy son muy fuertes mejor me voy yendo de frente a una casa con el momento voy a vivir con estos aldeanos como acá pone mi mesa de crafteo bueno como no sé cómo está saliendo bien en su casa pero bueno yo me voy a robar por un rato su casa bueno ahora en un momento voy a hacer lo normal le caería a toda una persona normal en minecraft su hacha así cosas así voy a hacer una espada primero una espada es importante para el uso humano después me pondía me haría un pico que no tengo madera suficiente para hacer un pico si se me haría así pico para ir caminar cuando no me alcanza para nada esta madera entonces está aquí y está acá 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 esto tengo parte de más cosas va a ser un hacha qué me puedo hacer me puedo hacer un una pala nunca sé cuándo puedo hacer una pala las palas no son necesarias como el como el azahar no voy a usar una azaharita porque no es necesario ahí tengo esas cosas voy a acá tengo piedra pero si rompo la piedra puedo entrar a mostrar así que no me puedo hacer una cama pero no tengo nada no caiga es por trabajo al día no ustedes no son ustedes no trabajan al día no o sea yo estoy aquí trabajando haciendo su casa más grande y ustedes si me pagan si bien bueno yo voy a estar aquí picando y voy a estar esperando hasta que se pase el día porque no porque no tengo cama yo sabía que tenía que ir por mi bolsa por las ovejas el problema es que no solo son los zombies creepers y esas cosas no solo es eso es que está bien como dije son full soldiers y esos full soldiers te matan un no un golpe pero si te hacen mucho daño y básicamente puedo morir mira esto es a lo que me refiero está bien y acá no es cuánto no es este n mitochondria es que hay un predictable quino ves mira todo lo que me bajo no toda por favor un golpe no que que no 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 mata yo me 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 mata yo morir cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta Se va a gastar mi espada Se va a gastar mi espada Sabía que podía abrir la puerta Bo... ya Bueno.. estos full soldiers te dan Hores Tienen muchas hores Bueno aqui yo voy a He ido de a jorna Bueno yo me voy a... Mejor no voy a trapar Porque necesito espada Me gasto todo en un maldito full soldier Todo en un... en un full soldier Me imagino un montón de full soldiers ahí Me pueden, literalmente me pueden matar De un golpe nada más De esta manera voy a Voy a hacer Voy a matar alguna vaca para tener Ay Dios mío no Morí, morí, estoy muerto, estoy muerto Me morí Nota del día Si es algo oscuro Hay full soldiers Aquí morí Aquí debe haber un maldito full soldiers Aquí debe haber un montón de full soldiers Y todo por lo maldito soldiers Todo por lo maldito Ovejas que necesito algo para vivir Acá Eso no necesito lugar No necesito lugar necesitan torchas tambien, espérate tengo mesas de crofteo ahi, puedo saltar mesas de crofteo y otra mesa de crofteo no va, me va a picar mas tarde, que ahorita no tengo nada tengo esta casa que esta muy abandonada y me ha miedo necesito compañía, estoy en mi casita ahora van a venir monstruos, yo se que van a venir monstruos bueno, aqui no vienen, posible que no van a venir por aca tu te que saco por hill y otra vez chavalada me voy a esperar que se pase el día bueno pues el tiempo del día porque no voy a estar acá esperando no quiero estar como una hora de gameplay bueno si creo que va a estar una hora de gameplay yo acá pero ustedes lo verán como no se un tiempito no mas bueno, vamos nosotras a la mina que hicimos es hora de minar bueno igual es mas que ver que aqui me voy a encontrar full soldiers asi que vamos a seguir minando ya mira esto es necesito hierro ok necesito carbón, despues de hierro bueno mejor me voy de esta aldea ya porque no aqui no voy a encontrar nada no hay lana o este lugar no hay lana no puedo mantener mi bloque que por que, a su madre verdad esta crudo ya acá tengo carbón, carbón esos sores que estan ahí me van a seguir muchas veces con las armaduras y si puedo hacerle ya la peleita de los full soldiers es mas facil como si fueran los zombies normales zombies normales o slimes pero ahorita, ahorita que estoy desarmado en los ay ahorita que estoy desarmado los full soldiers me dan la paso y me matan ya 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 se me rompe el pico de asi que bueno aqui tengo piedra no se lo pico de piedra nos vamos ni te pasa que tengo una espada de de piedra por que necesito y por que no sale antes de verita voy a hacer una espada de piedra voy a hacer una espada de piedra unas antorchas unas 4 antorchas unas antorchas acá y bueno temia mi hacha no recogí mi hacha maldita una hacha de madera bueno con esta hacha bueno seguimos minando no se si se escucha lo que están escribiendo o lo voy a hacer en serio que no puedo hacer en serio ahorita reciente video voy a estar asi que cerrando mi facebook mi chico el musico se hace mas tensa nuevo kamiru cuando prometo que no aprende a hacer mi casa hasta que tenga mi maldita cama la música la música la música está bien sus pensan porque vemos así que no voy a arriesgar esto hierro necesito una casa no sé qué es el primero y perdido con hierro me basta con te juro que con 50 de hierro yo puedo dejarse aplicar un momento como seguridad en el marito pico no importa que tengo con el montón de madera acá en un montón de piedra tigre típico no como lo cuando tengo mi casa mi casa casa ya voy a terminar esto porque si no hago sino más se mató se me puede matar un punto y me puede quitar todo mi trabajo y me gusta mucho por dentro quiero salir acá tiene una termina porque aquí ya vimos que no hay hierro sin hierro no cerrado ya y de noche y de noche se hace de noche se hace de noche y cuando se hace de noche en el momento de encerrando como marcas despegaros ese trabajo no estábado con el acá vamos a ver al ataque esa idea por el momento puedo hacer más más palo porque necesito palo hacerme un horno cuando ponen mi hermano para no tengo comida tengo esto pero quiero quemar estas cosas porque no van a servir con esto no tengo nada que hacer con esto que puedo quemar tengo papita cocida no hay nada con otro pico otro pico tengo un montón de piedra luego normal pico de piedra perfecto agradecido con picartini que es la vida de picartini que me dejó ganar chico así buena gente que te dejan ganar solo esta picartini sino que la cepa duran menos y se se hacen de noche otra vez y no tengo ovejas tengo lana no voy a encontrar nada me voy a ir a mi barco hoy me valen los food soldiers lo que yo quiero hacer es fe me voy a ir a mi casa me voy a mi casa y me voy a navegar los siete mares así que aquí vamos a dejar el capitulo ya o no creo que sí lo arrojó tranquilo todo viene corriendo bueno yo me espero que aquí que sea de noche siempre hago el yo hago el el time sniper pero no es legal no me voy a dejar el capítulo hasta acá fuerte me voy al barco no 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 esqueletos no me olviden de que los esqueletos existían tan concentrado que están en los food soldiers se me olviden de ellos no yo me voy a acá me como mi comidita si tengo hambre que puedo comerme necesito comida para no morir esto me da para no me da hambre se supone que ya al final me voy a irme voy a este lugar porque no por las puras tengo otro lugar más así que bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy el siguiente capítulo vamonos a irnos ahí vamos a irnos de este lugar en este menso mar espero que les haya gustado este video denle pulgar arriba suscríbanse sigan mis redes sociales si no tengo nada más que decirles si sayonara so sobre te te Gracias.